En la Comisión Legislativa de Fomento Agropecuario están muy preocupados porque el secretario Javier Usoabiaga no ha dado a conocer qué acciones realiza para que los productores agrícolas puedan obtener mejores precios por sus cosechas. Los coyotes ya empezaron a comprar maíz y sorgo muy baratos, dijo el diputado Pedro Chávez Arredondo. Ellos ahorita ya agarraron semilla, 2,800 pesos, la van a guardar dos, tres meses y la van a andar vendiendo arriba de 4,000 pesos. Ya se recogió más o menos el 30% de la producción de lo que es el riego. Ese sorgo ya lo agarraron 2,800, 2,900 pesos o hasta en un poco menos, lo van a guardar. Los agricultores que anticipadamente y mediante el sistema de contrato vendieron sus cosechas reciben un mejor pago. El contrato de estas quedó a 3,186 pesos unas y otras están a 3,200 pesos. La Comisión de Fomento Agropecuario acordó solicitar la comparecencia de Javier Usoabiaga para que informe las acciones que realiza para apoyar a los campesinos en la comercialización del sorgo y del maíz. Con imágenes de Aurelio López, Salvador Contrera Reportero, Noticieros Televisa.